Bienvenidos al Especialista Universitario en Psicología Clínica y de la Salud. El ámbito de la atención y la intervención en los problemas psicológicos es uno de los más relevantes y demandados dentro de la psicología. Sin embargo, debido a la complejidad y la amplitud del mismo, así como los continuos avances, es inevitable que se necesite completar lo estudiado con diversas formaciones que aseguren tanto la especialización como la actualización de los profesionales de la psicología. Este título de posgrado está orientado a que el alumno consiga conocimientos, actitudes y aptitudes actualizadas para el abordaje de los problemas psicológicos. Además, aporta una formación complementaria y especializada tanto a los graduados que desean continuar su carrera profesional en esta área como a los profesionales en ejercicio que desean mantenerse al día en las últimas novedades en este campo. El mismo ha sido diseñado para proporcionar una formación teórica práctica, detallada, actualizada y de calidad en la evaluación y la intervención psicológica. Podemos destacar tres ventajas de nuestro especialista en Psicología Clínica y de la Salud. En primer lugar, se profundiza tanto en la evaluación como en el tratamiento de los problemas psicológicos con mayor prevalencia, exponiendo las principales intervenciones en el campo de la psicología clínico-asistencial y de la salud. En segundo lugar, se abordan los problemas que se pueden presentar a lo largo de todo el ciclo vital, incluyendo formación específica en aspectos infantos-juveniles, en adultos y psicogerontología. Por último, también se desarrolla la intervención psicológica de diferentes problemas asociados a la salud física con especial interés en este campo, como pueden ser el cáncer, el dolor crónico, las enfermedades cardiovasculares o los cuidados paliativos. Vivimos en una sociedad cambiante que conlleva la necesaria actualización y especialización de los profesionales para hacer frente a los nuevos ámbitos de intervención que se plantean. Además, cada vez la sociedad demanda con más asiduidad profesionales actualizados y especializados en ámbitos de intervención muy concretos. Este especialista te da la oportunidad de profundizar en ello. Fórmate con nosotros y amplía tus conocimientos en este ámbito de la evaluación y la intervención psicológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!